Chicos del Glock, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vengo a contarles acerca de un estreno que es uno de los más esperados, indudablemente, para este año. Hablando no solamente dentro del mundo deportivo, sino en general. El documental The Last Dance, el último baile, que se estrena este domingo 19 de abril en ESPN para los Estados Unidos y a partir del día siguiente, el lunes 20 de abril, por Netflix para todo el mundo. Este documental de 10 capítulos y que tendrá un estreno semanal de dos, o sea, se va a ir en números pares, contará la historia del sexto anillo, el último campeonato que tuvo Michael Jordan con el épico equipo que conformó con los Chicago Bulls, al lado de hombres como Dennis Rodman, como Scottie Pippen, comandados por Phil Jackson. Un año que fue bastante ponémico por toda la situación fuera de la cancha que se estaba viviendo con el equipo de los turos será contado justamente en este documental que ESPN se encargó de juntar a más de 100 personas que estuvieron tanto directa como indirectamente involucrados en ese momento en la vida de Michael Jordan para saber qué fue lo que sucedió. Su majestad está bastante todavía nervioso de lo que la gente vaya a decir cuando esté viendo este documental de su vida y de lo que sucedió con los Bulls, pues dice que tuvo maneras bastante curiosas de liderar al equipo y que esto puede traducirse en una reacción que aún no sabe cómo va a ser por parte de los fanáticos y jugadores profesionales que pidieron el adelanto de esta serie que estaba planeada a estrenarse a finales de junio más o menos en las mismas fechas en donde se iba a desarrollar las finales de esta temporada de la NBA y que finalmente se vio adelantada como parte de la pandemia que hubo del coronavirus. Los fans y jugadores, inclusive como LeBron James, un declarado fanático de Michael Jordan, pidió que se adelantara justamente al estreno para poderlo disfrutar lo antes posible. Chicos, sigan en nuestras redes sociales, es arroba glukmx y nuestra página www.gluk.mx para estar informados de todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Obviamente si te gustó este video y para correr la voz de que ya se va a estrenar el último baile, no se olviden de compartir este video, yo lo invito a que lo hagan. Yo arroba, soy Adrán Caloca. ¡Gracias!